Viste que recién decíamos aumento, aumento, me parece que es momento de respirar, de calmarnos un poco, y justo le podemos dar el pie a ella. Mira, vino así como anillo al dedo. Te cuento que el 21 de junio fue el día internacional del yoga, y es por eso que la tenemos a ella, Melina Conde, quien es profesora de yoga, y se vio una importante movida, ¿no? ¿Cómo estás, Melina? Buen día. Hola, chicos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Sí, hagamos home, hagamos home. Sí, con toda esta información que hubiera aumentos, aumentos, tenemos que... Totalmente. Bueno, vamos a festejar este sábado el Día Internacional del Yoga, que fue, como bien dijo, el 21 de junio, con una jornada bastante importante, muy linda. Este año hemos ampliado realmente las expectativas. Va a ser en infinito por descubrir. Un predio amplio. Lindo y amplio para poder hacer. Totalmente. En Ciudad Cultural, nos va a acompañar el día, gracias a Dios. Ya hablamos con el INTI. Ya estuviste charlando con Corina un poco ahí. Totalmente. Corina me tiró las coordenadas, dijo que va a estar lindo, que va a estar cálido, así que bueno, un día bonito. Va a empezar a las 9 de la mañana. Ajá, tempranito, sí. Tempranito. Bueno, palabras de apertura, como se hace siempre. Y ahí empezamos las clases hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Son clases de corrido, no va a haber en ningún momento descansos. O sea, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así. Hasta las 6. Como se dice, con todo. Pero las personas pueden participar en cualquier horario o tienen que ir a las 9 de la mañana. Las personas pueden ir en cualquier horario. Tenemos una grisa muy linda, que bueno, que esté en Internet, que la subimos al Facebook, que la tienen ustedes también. Muchas gracias por compartir toda la información que estamos pasando de yoga. Bueno, hay cantos de la India, mantras, un cuento muy bonito que nos lleva a Florencia Mayagrai, música de la India, se va a cerrar todo con danzas de la India, que también es algo que lleva a mucha gente y que les gusta. ¿Al cual? Y sobre todo las clases de todas las profesoras y de distintas áreas, ¿no? De yoga, jata yoga, kundalini yoga, el baño de gom, que es algo que el año pasado fue súper bonito. Es ese platillo gigante que suena súper fuerte. Así que, bueno, es un sonido curativo. Así que, bueno, todas esas actividades. 20 están, más de 20 están, porque ahora, bueno, se empezaron a sumar un poquito más. O sea, que es una movida, Meli, que viene creciendo año a año. ¿Esta es la cuanta? ¿Qué edición es? Es el cuarto año que nosotros festejamos. La cuarta edición. Sí, en el 2014 se, bueno, se declaró por la ONU el Día Internacional del Yoga. Y, bueno, nosotros hace cuatro años que venimos festejándolo acá en Jujuy. Un grupo de profesoras autoconvocadas. Que, bueno, esperamos que este año también se sumen más profes, tener los datos, poder conectarnos. Claro. Sobre todo por gente que por ahí nos pregunta, ¿dónde puedo hacer yoga? Y, bueno, el lugar más cerca que tenés es tal profe en tal lugar. Bueno, y ser generoso, ¿no? Con eso, para que todo el mundo pueda llegar a practicar esta disciplina. Y es una, ¿podemos decir una disciplina? Es una disciplina, es una disciplina. Que año a año, digo, va sumando más gente, ¿no? Bueno, se declara justamente el Día Internacional del Yoga por la llegada masiva y mundial que tiene el yoga. Bueno, se dieron cuenta de que es algo hasta necesario, ¿no? Para cada uno, para el vivir cotidiano. Así que, bueno, se declaró el Día Internacional del Yoga por eso. Meli, ¿por qué es tan importante ese rato? Charlamos fuera de aire y decíamos, hablamos de que, bueno, estuviste, yo también tuve que ir al gastroenterólogo hace unos días. ¿Es importante hacer yoga para diferentes cosas de la vida? Mirá, te doy un ejemplo muy simple. Cualquier ejercicio es bueno, porque utilizamos el cuerpo. Lo que tiene el yoga, que por eso viene la palabra yoga, es unión. Es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, no solamente utilizamos el cuerpo, sino que utilizamos la mente, la tranquilizamos, la serenamos y el espíritu lo tenemos contento. Así que, bueno, por eso es importante, ¿no? ¿Cómo está el yoga en Jujuy? Porque hasta hace un tiempo, me acuerdo, ¿no? Que hablar de yoga era hablar de la señora, de las personas más grandes. Eso es otra cosa también, me parece, ¿no? Que es importante tocar, está bueno que lo diga, Nancy. Porque siempre uno que dice yoga o, no sé, aeróbico en el Parque San Martín, digo, ejercicios aeróbicos, va la señora, la joven, la niña. ¿Y por qué no el hombre? Totalmente. Bueno, hay que sacarse de su prejuicio, ¿no? Eso, me refiero a que siempre el hombre en el fútbol y la mujer en el yoga. No, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser al revés? La mujer en el fútbol también, que de hecho hemos visto que ha crecido muchísimo el fútbol femenino, y el hombre también haciendo yoga. Digo, me refiero a que hay que sacarse un poco ese prejuicio, ¿no? Hay que romper esas estructuras. Tal cual. Lo que vos decías, Nancy, del tema de yoga, los abuelitos. Sí, el yoga es para un abuelito o para la persona que está muy enloquecida, que tiene que hacer para bajar un cambio. No, el yoga puede ser para cualquiera, para un niño, sobre todo si está andando en las escuelas. No es solamente para mujeres, todos dicen, van un montón de mujeres. Yo en mis clases tengo, pocos, pero tengo tres varones, cuatro varones. Es más, un saludo súper especial a mis alumnitos del penal 7 de adicciones, el penal 7. Sí. Que bueno, son chicos que están tratando de salir de las adicciones, y son todos varones, y es un grupo espectacular. Y hacen increíbles clases. Así que bueno, no es solamente para jóvenes, para ricos, para pobres, es para todo el mundo. Claro, para todo el mundo. Y lo importante creo que es lo que hablabas hace un ratito, ¿no? Eso de conjugar el espíritu, el alma, el cuerpo para un bienestar. Exactamente. Exactamente. Bueno, cuando uno tiene el cuerpo alguna parte mal, ¿qué pasa? Nos enojamos, estamos de mal humor, odiamos a todo el mundo. Hay que empezar... O al revés también, ¿no? O estamos de mal humor, el cuerpo se enferma. Es una cadena, se rompe un eslabón y empezamos con una otra cosa mal. Bueno, justamente eso trata de hacer el yoga, de que todo ese eslabón empiece a funcionar correctamente. Curamos la mente, curamos el espíritu, curamos el cuerpo. Claro. Y lo bueno también, Meli, que están no solamente, bueno, haciendo este tipo de actividades que van a tener mañana, sino que también, como lo contabas recién, de que están llegando, no sé si al interior, te lo consulto, y si no, bueno, también a la gente, por ejemplo, que está con problemáticas de adicción. Les digo, podés llegar y tocar diferentes sectores de la policía. Exactamente, exactamente. También se están dando cursos de yoga para la policía. O sea, está súper amplio el tema, abierto el espectro para todos, sobre todo, hablábamos recién del tema de los niños, que empiecen desde los niños, que los chicos empiecen a ser sanos mentalmente, desde chiquitos, que tengan herramientas. Me siento nervioso, estoy mal, aprendo a respirar. Respiro, me tranquilizo, sigo. Ajá, bien. Tener esas herramientas de, bueno, paro un segundito, me fijo cómo está mi cuerpo, estoy contracturado, me aflojo. ¿Cuáles son los ejercicios, Meli, por ahí? Podemos hacer la verdad. Sí, resumido, digamos, para contarle a la gente lo que se hace en una, es una sesión, ¿no es cierto? Una sesión de yoga. Sí, depende mucho de cada profesor, ¿no? Yo casi siempre digo lo mismo. Hay gente que me dice, a mí no me gustó yoga cuando fui, porque era muy fuerte, otro me dice, no, porque me aburría. Claro. Hay que probar porque cada uno encuentra a su profesor. Hay como distintas ramas, si se quiere, ¿no? Y cada profesor va a dar una clase distinta porque es un individuo, entonces no puedo ir a un lugar y decir, no, me gustó, porque es otra clase diferente. Lo conceptualiza de diferente manera. Por lo general se empieza por una auto-observación de cómo está el cuerpo. Cierro los ojos, me fijo cómo tengo la frente, casi siempre estamos con la frente, el seño fruncido, los párpados. Entonces me voy aflojando, aflojo la boca, respiro profundo, limpio los pulmones, ¿sí? Y después empiezan a hacer los ejercicios, que cada uno, bueno, ahí depende, da un poquito más fuerte. Yo trabajo mucho con la tercera edad, entonces doy una clase mediana, fijándome qué es lo que necesita cada uno. Por eso es importante un buen profesional, que es lo que tratamos de hablar siempre, el grupo este que tenemos de profesoras autoconvocadas, de que no sean profesores que se reciben por internet, porque trabajamos con cuerpos, trabajamos con espíritu. O puede tocar, mucha gente que puede tocar de oído, que puede saber de lo que es el yoga, de cómo hacer los ejercicios, pero después llevarlo a la práctica me parece que es más difícil. Es hasta peligroso. Ah, claro. Porque si tenemos alguna persona que tiene algún problema en la columna vertebral y no lo sabe manejar... O sea, igual todo con elongación, ¿no? O sea, digo, tenés que tener una buena elongación también para poder... Sí, equilibrio, unir la respiración. Entonces es muy importante que sepan que la persona que le está dando la clase sea profesional. Bien. Haya hecho un instructorado, un profesorado, pero no recibirse en una semana, dos semanas, porque trabajan con cuerpos. Eso nos parece tremendo. Claro, esta movida que se va a hacer en Infinito por descubrir, ¿tiene algún costo? ¿La gente tiene que llevar algo? Es entrada libre y gratuita. Lo único que tienen que llevar es su colchonetita o mat para poder trabajar en el suelo. Y nada más, después si quieren lleven mate para poder después, si quieren hacer un break, un ratito, salgo, no hago esta clase, pero descanso un poco, vuelvo a entrar. Claro, está buenísimo. Y bueno, y además decirle por ahí, capaz que hace rato charlábamos con Meli fuera de aire, nos decían, nos olvidamos de decir, bueno, la gente, la gente que pueda, puede llevar un alimento no perecedero. Si es entrada libre y gratuita, tiene que llevar su manta nada más, su colchoneta. Digo, pero también la gente que quiera puede colaborar con un alimento no perecedero. Sí, sí, teníamos pensado llevar alguna escuelita del norte, que por ahí necesitan, así que bueno, eso nos vendría muy bien. Un alimento no perecedero entonces para poder ayudar y de paso nos ayudamos a nosotros mismos, relajándonos y está espectacular, ¿no? Va a ser el sábado. El sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, pueden ir en cualquier horario llevando su mat, su colchonetita o lo que quieran para poner en el suelo. Los esperamos porque aparte es muy lindo y no hay que perdérselo, es una sola vez al año donde pueden agarrar y tener después herramienta para el resto del año. Claro, y ¿por qué no? Vas el sábado. Encontrar una nueva pasión también. Exactamente. ¿Por qué no? Vas el sábado y después decís, ah, tengo ganas de ir con Meli, tengo ganas de ir con otra profe, entonces ya vas encontrando ahí, comenzás a canalizar un poco la energía que uno tiene, ¿viste? Todos los días, comenzás a canalizarlo un poco. Y hay que saber, ¿eh? Respirar, relajarse, descontractorarse. Vamos piloteando la vida. Claro. Vamos piloteando. Meli, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos. Y ojalá que mañana vaya mucha gente. Ojalá. Esperan que vaya mucha gente, ¿no? Sí, seguro, seguro. Tenemos que ver eso. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. 9 de la mañana, 15 minutos. Hacemos la pausa, Nancy. Dale, ya venimos.